Buenos días, ánimo, ánimo. Estamos iniciando la semana y vamos a tratar, bueno, como todos los lunes, el quién es quién en los precios y vamos a informar sobre los resultados de la financiera para el bienestar. Esos son los dos temas. Y luego ya abrimos para preguntas y respuestas. Adelante. Muy buenos días a todos, a todas, señor presidente. Buenos días también a nuestros compañeros de la financiera para el bienestar, qué gusto estar con ustedes. Iniciamos, como todas las semanas, con el quién es quién en los precios de los combustibles y les comento que el precio promedio a nivel nacional, en este caso para la regular, lo encontramos en 23 pesos con 84 centavos, el precio promedio para la premium 25 pesos con 42 centavos y el diésel en 25 pesos con 55 centavos. En esta ocasión inicio de esta manera para comentar que el incentivo fiscal para la gasolina regular para esta semana será de 15.3 por ciento, no tenemos incentivo para la premium y para el diésel tenemos 9.3 por ciento. Esto como consecuencia, como lo hemos venido platicando en algunas ocasiones, entre otros factores, uno de los principales es el precio de la mezcla mexicana de petróleo a nivel internacional, que al 3 de julio lo encontramos en 79.29 dólares por barril. Eso nos permite que se estén implementando las estrategias que les hemos comentado para estos incentivos fiscales y seguir cumpliendo con los compromisos que se han establecido en esta administración. En cuanto a los indicadores de ganancia por marca a nivel nacional, nos encontramos con Arco, Oxogas y Acron como las gasolineras con precios más elevados, pero también considerando los indicadores de ganancia. Aquí es importante comentar, por ejemplo, los casos de Chevron, los casos de Petro7 y los casos de Oxogas. En el caso de Oxogas, poco a poco hemos estado viendo que los precios empiezan a disminuir, tuvimos alguna temporada de picos, pero estamos empezando a ver buenos resultados. En el caso de Chevron, también vale la pena verlo en el contexto nacional como promedio, ha empezado a disminuir esos precios con sus respectivos indicadores de ganancia, pero también con Petro7 vemos algunos casos, sobre todo de donde son ellos o donde están con una mayor presencia en la zona metropolitana de Monterrey, con precios bastante elevados, como lo vamos a ver a continuación. Hidrocina, Orsan y G500 son las marcas aliadas de los consumidores, las que para este reporte encontramos nuevamente como las más baratas. Cuando vamos ahora por tipo de combustible, en el caso de la gasolina regular, otra vez, como les decía, nos encontramos con Petro7, que se ve que por allá no les caen bien sus propios clientes, creo que sí los están afectando bastante. Y en el caso del municipio de Guadalupe, Nuevo León, sabemos que es un municipio ahí conurbado de la capital en Monterrey, el precio por litro promedio de la gasolina regular lo ofrecieron en 26 pesos con 73 centavos, dos pesos con 89 centavos, casi tres pesos más cara que el promedio nacional que reportamos y con una ganancia de 5.22 pesos. Tenemos un caso por ahí nuevamente, empezamos a ver a Arco ahí en Hermosillo, Sonora, con el litro a 25.89 y pues ahí los exhortamos a que revisen un poquito su política de precios. En el caso de la regular seguimos también un ejemplo importante, como les comentaba, en San Mateo Atenco, Estado de México, una franquicia de móvil, servicio Nuestra Señora de Loreto, 22 pesos con 77 centavos por litro. Tenemos también a Valero, que a diferencia de Petroceven, lo podemos ver aquí en la gráfica, ahí mismo en ese municipio de Nuevo León, en Guadalupe, la misma gasolina, la regular, únicamente en 22 pesos con 79 centavos, 3.94 más barato que su competidor. En el caso de la gasolina premium tenemos a una franquicia de Pemex en Guadalajara, Jalisco, 27 pesos con 64 centavos, 2.49 pesos de indicador de ganancia. Una vez más tenemos a Petroceven en el municipio de Apodaca, Nuevo León, con 3 pesos con 99 centavos de indicador de ganancia y el litro promedio de gasolina premium en 27 pesos con 56 centavos. Arco, también allá en Hermosillo, 27 pesos con 49 centavos el litro de este combustible. Sin embargo, como les he comentado, en la mayor parte de los casos tenemos, esto me refiero a del promedio hacia abajo, precios más baratos, es mayor el grueso de casos que encontramos. Es claro verlo en el caso de la premium en la capital, en el puerto de Veracruz, perdón, una franquicia de Pemex, 23 pesos con 40 centavos, 2 pesos con 2 centavos debajo del precio promedio nacional, únicamente con 48 centavos de ganancia. Tenemos a G500 en Yucatán, BP en Querétaro, que están con precios de este combustible de alto octanaje por debajo de los 24 pesos por litro y en todo el país casos similares. Con la importancia que tiene el diésel nos enfocamos a hacer los monitoreos y en el caso del municipio de Zamora, Michoacán, desgraciadamente nos encontramos con una franquicia de Pemex a 27 pesos con 39 centavos el litro, 1.85 más caro que el promedio nacional, pero también hay que verlo, el indicador de ganancia de 1.98. Ya nos olvidamos desde hace un buen rato de aquellos indicadores de ganancia que comentábamos y que llegamos a prestar aquí de entre 350, 4, 450 hasta cinco pesos, como por ejemplo lo estamos viendo en el caso de Petro7 en ese lugar de Nuevo León. En el caso del diésel seguimos una franquicia de móvil, otra vez móvil, en el municipio de Aguazotepec, Puebla, fíjense, el litro de diésel únicamente en 23 pesos con 80 centavos, 1.74 más barato que el precio promedio nacional y únicamente con 56 centavos de ganancia. Tenemos casos también que vale la pena mencionar, ahí en Centro Tabasco una franquicia de Pemex, 24,46, Valero nuevamente en Tampico, Tamaulipas, 24,66, 24,79 Orsan en Carmen Campeche y una franquicia de Pemex también en Buenaventura, Chihuahua, 24 pesos con 80 centavos, precios por debajo de los 25 pesos en cuanto al litro de el diésel. En el tema de las verificaciones, del 28 de junio al 4 de julio atendimos 261 denuncias, realizamos 303 verificaciones y o visitas de constatación. En esta ocasión ninguna gasolinera de las que estuvimos monitoreando y visitando se negaron a ser verificadas y sólo tres encontramos con irregularidades en dar litros que no eran de al litro, dos en el Estado de México y una en el Estado de Nuevo León. Pasamos ahora a quienes quieren los precios del gas LP, mercado que se mantiene estable y aún donde nos hemos percatado de algunos pequeños incrementos en el mercado internacional, nosotros nos mantenemos en el promedio nacional con muy buenos precios y siempre, ya desde hace tiempo, por debajo de esos referentes internacionales. Por ejemplo, para el 3 de julio, en este caso no tuvimos la fecha del 4 de julio por el festejo que tiene ahí en Estados Unidos por la independencia, pero al 3 de julio en el referente internacional el kilogramo de gas LP estuvo en 22 pesos con 85 centavos, a diferencia del promedio nacional únicamente 19 pesos con 66 centavos. En el caso del litro de gas LP, en el referente internacional lo tuvimos en 12 pesos con 36 centavos y en el contexto nacional únicamente en 10 pesos con 62 centavos. Realizamos 801 verificaciones y dentro de esas verificaciones nos enfocamos a revisar que se cumplan los precios máximos que se implementan en las 220 regiones que determina la CRE. En este caso, todas las verificaciones, esas 801 visitas estuvieron exitosas, se respetaron los precios y no sólo eso, además encontramos que se dan precios por debajo de sus máximos. Por ejemplo, en Huachinango, Jalisco, gas de Ameca proporcionó a la venta el litro en 10 pesos con 23 centavos, 27 centavos por debajo del precio máximo en esa región y tuvimos casos también en Estado de México, Nuevo León, Coahuila, Michoacán, Yucatán y Tamaulipas, entre otros. Gas global corporativo en Coatzingo, Puebla, por ejemplo, dio el kilogramo de gas en 18 pesos con 40 centavos, 79 centavos por debajo del precio máximo por kilogramo en esa región. Como les comentaba, de las 801 verificaciones que realizamos, únicamente en este periodo del 29 de junio al 5 de julio dos fueron infraccionadas, dos empresas se inmovilizaron solamente un vehículo y de un total de cinco lotes de cilindros, donde había 89 cilindros, únicamente fueron inmovilizados seis por condiciones de seguridad. Pasamos ahora al quién es quién en los precios de la canasta básica y ahí seguimos viendo comportamientos estables no solamente en el índice nacional de precios al consumidor en el rubro de alimentos, sino que en cuanto a los precios de esta canasta básica, que debemos de recordar que está conformada por 24 productos con criterios perfectamente establecidos y que, como he subrayado, es un referente nacional para tener la consideración en cuanto a una familia conformada por cuatro personas, según como lo hicimos en la metodología. En este caso, la semana pasada podemos reportar que el precio promedio de la canasta básica en todo el país fue de 811 pesos con 62 centavos. Como podemos ver, y lo vemos muy, muy claramente en la gráfica, ya desde casi un año, estamos por cumplir un año, que los precios se han mantenido en los rangos que los podemos ver en las líneas punteadas, tanto rojas como verdes en la gráfica, y que eso nos da cuenta de que no solamente se cumple el compromiso de los mil 39 pesos, sino que en la mayor parte de los casos se mantienen por debajo de los mil pesos inclusive. Y así nos vamos por zonas. El mejor ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en la zona centro, en Walmart Express, lo que antes era Superama, aquí en Río Churubusco la canasta la encontramos en 988 pesos con 80 centavos. Y de la misma cadena, Bodega Horrera, Hilario Medina, allá en el Boulevard Hilario Medina, en León, Guanajuato, encontramos la canasta en 785 pesos con 70 centavos. Y ojo, lo he venido reiterando ya desde hace cuando menos un par de meses, encontramos, por ejemplo, aquí en Huizquilucan, la Comer, en su formato fresco, con la canasta en 796 pesos con 90 centavos. Siguen muy activos los de Grupo La Comer, dando buenos precios, como lo vemos en varias partes del país, y nunca va a sobrar que mencionemos la central de abastos de la Ciudad de México, como sabemos también ellos son un referente. La canasta la encontramos allá en 827 pesos con 60 centavos. En la zona centro-norte, en este periodo del 24 al 28 de junio, otra vez Walmart Express, sucursal Rubén Darío en Guadalajara, Jalisco, con la canasta en 991 pesos cerrados. Como vemos, ellos también ya están para esta semana por debajo de los mil pesos. Fresco La Comer nuevamente lo encontramos en la capital del estado de San Luis Potosí en 796 pesos con 90 centavos. Bodega Horrera no se pierde de esta competencia, 824 pesos con 50 centavos en Culiacán. La Comer, una vez más, lo podemos ver aquí en esta zona, en Morelia, 819 pesos con 60 centavos. Pasamos ahora a la zona norte, Walmart, en Ciudad Juárez, una vez más, rayándole ahí al límite de los mil pesos, pero lo encontramos en 998 pesos con 20 centavos. Y Bodega Horrera, Emilio Carranza, ahí en Saltillo, Coahuila, una sucursal que reiteradamente aparece, le encontramos con el precio por canasta de 820 pesos con 40 centavos. Volvemos a ver a la cadena regional a precio, ahí en Tijuana, 823 pesos con 50 centavos, Chedrago y también en 867 pesos con 40 en Tapico y Soriana, en Juárez y Hermosillo, 833.70 y 855.80. Bastantes buenos precios. Y finalmente, la zona sur, donde generalmente encontramos buenos precios, donde constantemente encontramos la canasta más barata que reportamos por semana, sucede lo mismo. Pero vamos primero a Walmart, sucursal Acapulco, 964 pesos la canasta y tenemos, como les comentaba, Chedrago y en el puerto de Veracruz, en la sucursal centro, con la canasta más barata de toda la semana, 785 pesos con 40 centavos. Y por el día de hoy es todo. Muchísimas, muchísimas gracias. Buenos días y gracias por invitarnos al presidente a rendir el informe sobre los créditos productivos que ha otorgado este gobierno en toda esta administración y el tema de las remesas. Está también Horacio Esquivel, nuestro director de las redes sucursales, y Elia López, la directora de créditos. Telecom, Telecomunicaciones de México, como ustedes saben, se dedicó por más de 150 años a comunicar a la población a través de los telégrafos. Tendió una red de oficinas en todo el país, como ustedes pueden ver en el mapa, que se fueron convirtiendo en espacios para realizar transacciones de servicios financieros básicos. En septiembre del 2020, el presidente nos dio el encargo de tomar las riendas de este organismo público descentralizado y coordinado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para relanzar las mil 700 sucursales y enfocarnos a tres tareas. Potenciar las remesas, conjuntar los créditos y promover el ahorro popular. Y como es de su conocimiento también, en septiembre del 2022, por decreto presidencial y publicado en el Diario Oficial de la Federación, Telecom se transformó en la financiera para el bienestar y a partir de ahí estamos abocados a estas tres tareas. La que sigue, por favor. Van a ver ustedes que desde diciembre del 2018 nos encargamos del programa de tandas para el bienestar. Diseñamos un producto crediticio especial para todos aquellos micro negocios que no tienen acceso a créditos de la banca comercial, pues no cuentan con avales ni garantías y que requieren montos pequeños, pero muy significativos para ellos. Ya para el 2020 concentramos todos los créditos otorgados y sacamos un nuevo crédito denominado crédito solidario. Para estas fechas, las personas que habían cubierto con sus primeras y segundas tandas ya estaban recibiendo tercera y cuarta tanda, es decir, hasta 15 o hasta 20 mil pesos. Se sigue apoyando a todas las personas que tienen pequeños negocios y lo más relevante también mencionarles es que en estos dos últimos años ya no se asignó presupuesto fiscal. Hemos colocado todos los créditos en los últimos dos años por la propia revolvencia que la gente ha pagado de sus créditos. Y como puede observarse en… Ah, perdón, aquí el número total, como ven ustedes, de créditos otorgados en esta administración son dos millones ochocientos mil créditos con un monto total de cuarenta y seis mil millones de pesos. Y en la que sigue, por favor, vamos a ver que son principalmente diez estados los que concentraron los créditos, que son Veracruz, Chiapas, el Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Michoacán. Acá se incluyen también los entregados en Acapulco, los créditos denominados Esperanza, con trescientos cuarenta y cinco millones de pesos. Y en la lámina que sigue van a ver ustedes por tema de créditos a la palabra. Recuerdan aquellos que entregamos en plena pandemia, dos mil diecinueve, dos mil veinte, perdón, dos mil veinte, dos mil veintiuno, que tienen otra distribución, porque esos se orientaron más directamente a las grandes capitales que fueron los que sufrieron mayores impactos. Y aquí, por favor, pasamos a la que sigue. Y van a ver ustedes en el tema de remesas que hemos hecho. Como ustedes han constatado, el presidente López Obrador ha hecho un gran reconocimiento a las personas migrantes que van a los Estados Unidos a buscar mejores ingresos, aquellos expulsados por el modelo neoliberal que imperó en este país por más de treinta y seis años, trabajadores que el propio presidente ha denominado héroes y heroínas paisanas. Por ello, nos hemos enfocado a buscar mejores condiciones para el envío de sus remesas. Y tenemos varias alternativas. La primera, que es la que están viendo ustedes, que es la que denominamos la vía tradicional, que es cuando el paisano acude a una de las tiendas latinas, busca cualquiera de las remesadoras y dice quiero que mi dinero llegue a Telecom, ahora financiera para el bienestar. ¿Cuál es la gran ventaja de acá? Es que cuando lo reciben aquí no se cobran comisiones y se les otorga un mejor tipo de cambio, es decir, reciben más pesos por sus dólares. Y en la que sigue, por favor, en la búsqueda de cómo abaratamos, facilitamos estos envíos, encontramos la manera del envío digital. Por eso es que nos fuimos hacia el mundo de las aplicaciones, de las apps, y creamos la tarjeta financiera para el bienestar, que como ven ustedes en la lámina, dio a conocer el presidente el primero de mayo del año pasado. De ese primero de mayo a la fecha, como van a ver en la próxima lámina, ya tenemos 76 mil 265 tarjetas operando allá en los Estados Unidos, ya están mandando sus remesas. Y si bien pareciera poco que ya hemos recibido las familias 10 millones y medio de dólares, lo que nos indica es que solamente este año ya se posiciona este producto, ya se está usando, ya se pueden enviar las remesas y lo más importante, con una comisión de solamente 3.99 dólares. Como bien menciona David Aguilar de Profeco en cada lunes, esta es una comisión muy accesible y mucho más adecuada para los familiares. Esta tarjeta es más que una tarjeta de débito con la cual hacen pagos, transacciones, transferencias, tanto allá en Estados Unidos como para México, pueden recibir su nómina, hasta 15 mil dólares, guardar su dinero ahí mismo al contar con una cuenta de banco. Imagínense ustedes lo que padecen nuestros connacionales allá al entrar en un banco, discriminación, racismo y con esto les evitamos ese trance. Y por último, para el tema del ahorro popular, en la siguiente por favor, se nos pidió también qué hacemos para que la población con menos ingresos, los más pobres, puedan tener acceso a un canal de ahorro. Y ahí encontramos los CETES. Hicimos un convenio con Nacional Financiera y con la Secretaría de Hacienda para que la población se pueda acercar a nuestras sucursales y empezar a ahorrar desde 100 pesos. Solamente 100 pesos abren su cuenta de CETES y con el mayor rendimiento al año, más o menos un 11 por ciento que está ahorita. ¿Qué es lo que se está buscando con todo esto? Pues facilitarle a la población la inclusión financiera y siempre acompañado de educación financiera. También tenemos todos estos otros servicios. Solamente quiero destacar que ya van más de 48 mil chips de CFE Internet para todos entregados en las sucursales y se pueden acercar ahí a tener todos estos servicios. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Bueno, pues quedó pendiente César Huerta y Federico Lamón. Buenos días, presidente. César Huerta de la revista Polemón. Preguntarle, anoche en Polemón publicamos un reportaje donde mostramos que la Suprema Corte vende artículos en una tienda como si se tratara de un equipo de fútbol. Entre los artículos que vende hay plumas, masos y mascadas de la exclusiva marca Piñada Cobalín que encargan directamente con los diseñadores. El manejo de esta tienda es vía uno de los fideicomisos que los ministros y los jueces no quieren devolver y de los que afirman es vital para su funcionamiento. Presidente, la reforma al Poder Judicial es muy probable que se apruebe en su gobierno. Con esta reforma por fin habrá austeridad en un poder que se caracteriza por gastos superfluos como estos. Pues sí, hay que resolverlo de los fideicomisos. No sabía yo que tenían esta tienda, pero bueno, todo esto se va a tomar en cuenta en el debate que se está llevando a cabo en el Congreso acerca de la reforma al Poder Judicial que es indispensable que los jueces, magistrados, ministros impartan justicia, que dejen de ser instrumentos al servicio de intereses creados y lo más lamentable que estén al servicio de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco que impere en el Poder Judicial la corrupción. Eso es lo que busca la reforma, limpiar de corrupción el Poder Judicial y no es para enojarnos, preocuparnos. El pueblo va a elegir cada vez que hay un problema así, lo mejor es consultar al pueblo cuando se vive en una auténtica democracia. ¿Por qué nada más consultar a las élites, a los grandes empresarios, a los académicos, a los de la llamada sociedad política? ¿Por qué no consultar al ciudadano, a mucha gente que tienen familiares detenidos desde hace más de 10 años y no han sido sentenciados miles de presos en esa condición? Además, lo sabe la gente cuando se hacen las encuestas y se le pregunta a la gente sobre la confianza en jueces, en magistrados, en ministros, salen reprobados. Entonces, algo anda mal y si es importante la reforma y hacerla sin imponer nada, sin excluir que participen, que se sometan al escrutinio público los actuales jueces, magistrados, ministros y que el pueblo decida que haya un periodo amplio, lo necesario para que se conozca a todos los que quieran participar, que expongan en los medios de comunicación del Estado, la misma Suprema Corte tiene un medio de comunicación que se presenten ante el pueblo, que venga a conocer sus antecedentes, los que ya están y los nuevos y que haya participación y que también se ajuste nosotros no queremos que se apruebe sin quitar una coma nuestra iniciativa, si se va a mejorar, si se va a enriquecer, pues adelante. Por ejemplo, se nos fue en la iniciativa de que tienen que tener cinco años de experiencia los que puedan participar como jueces, magistrados, ministros. yo he estado en contra de eso y sin embargo se nos pasó porque yo soy más partidario de que una mujer, un hombre que se titula como abogado sale pues con mucho entusiasmo de hacer valer la ley, está lleno de frescura, de ideales, llevar a la práctica la máxima de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, pero ya cuando va pasando el tiempo, ya los cinco años, ya ni hablemos, porque antes casi en todos los requisitos están diez años de experiencia, ya los diez años ya saben, pero bastante, pero ya perdieron la mística, ya la fueron dejando el camino, ya aprendieron otras cosas que no se necesitan. Siempre dicen no y la experiencia, si van a ser abogados titulados y la escuela, pues, y si hace falta un curso especial se lleva a cabo sobre la función específica de un juez, que es muy compleja la impartición de justicia. Cuando se actúa con rectitud y no por consignia, como suele pasar, interpretación sí, que se llevan a los jueces a comer y los tratan muy bien y van a vacacionar, entonces, todo eso se puede hacer si hay voluntad. Yo creo que hace falta la reforma del Poder Judicial y ojalá y se siga debatiendo, todo esto va a ayudar muchísimo porque si no pues entran los delincuentes y si tienen influencias y dinero salen porque un juez lo decide y ya háganle como quieran lo hasta afuera. ¿Y qué hace la Fiscalía? Presenta un recurso, por lo general resuelven ese recurso tres, seis meses, hacen su labor también los abogados en la Fiscalía o en el nuevo juzgado y es un círculo vicioso y se trata a veces de delincuentes peligrosos que han eliminado a personas que han causado la muerte de personas y también de policías de marinos de soldados que de repente sin tener un negocio importante acumulan muchísimo dinero hay todas las evidencias es el sentido común que lavan dinero que están metidos en negocios ilícitos y salen nada más debería hasta de prohibirse es eso de que los jueces ordenan la salida de delincuentes los viernes por la tarde noche los clásicos sabadazos ¿cómo vamos a estar en estos tiempos todavía con los sabadazos? y algunos ahí defensores a ultranza de todos estos organismos corruptos hablando de que está bien el Poder Judicial un día cuando vengan los de seguridad del Gabinete de Seguridad que nos hagan una selección de las órdenes de jueces que se han dado en el caso de personajes famosos los viernes los sábados y dándole a los directores de los reclusorios no más de 24 horas para que los dejen en libertad para que no puedan indagar si hay órdenes de aprehensión en algún estado y cuántos jueces acaba de pasar algo últimamente que mientras se buscaba si no habían órdenes de aprehensión el juez pues yo creo que no no durmió toda la noche porque cada hora no sé si fue en la noche en el día pero bueno lo vamos a ver cada hora le decía al del reclusorio tiene una multa de tanto y como no salía este el detenido a las dos horas ha aumentado la multa en tanto creo que llegó a 25 mil pesos porque se estaba buscando a ver si no habían otras cosas y no había que eso es también parte de lo mismo delincuentes famosos que no tienen denuncia no tienen una entonces sí es importante la reforma al poder judicial y no es este pues venganza ni nada nosotros pensamos que esto va a ayudar mucho para que no haya impunidad que se viva un auténtico estado de derecho eso de la tienda pues no debe darse pero eso es un asunto digo no estoy en contra de la investigación de ustedes pero hay cosas peores peores nada más vean el comportamiento para la cuestión de los impuestos lo que hizo ministro que guardó casi un año un expediente de 20 mil millones de pesos cuánto pueden ganar vendiendo las corbatas ¿cómo se llama la marca? Pineda Pineda Coalín que son muy buenas mexicanas yo a veces me pongo porque son diseños de mexicanos pero hay que pueden ganar vamos a decir que obtengan un millón de pesos de ganancias pero acá estamos hablando de un expediente de 20 mil millones de pesos un poquito más todo está mal y además los mismos sigue comisos son creo que son 20 mil millones ¿no? Sí ¿quién vino aquí? Ah pues el miércoles que se habló de cuánto tienen porque como hay tanta información pasa ¿no? ¿por qué no pones cuánto tienen para espejuelos para lentes los ministros a ver todo eso tiene que resolverse esto es anual ese es del presupuesto de este año del presupuesto de este año para para todo el personal ¿no? Sí pero eso es de la Suprema Corte Ah de la Suprema Corte 90 millones para anteojos 24 millones para el festejo del día de la madre eso está bien 26 millones para el día del padre o sea que más recursos 235 millones para vestuario a lo mejor ahí se incluye camisas pantalones vestidos para los trabajadores para el personal 900 millones para traslado esos son viáticos para vuelos y para este camiones 282 millones en escoltas eso sí está arriba y mil 177 millones para pagos por riesgo eso no sé de qué se trate debe ser un fondo debe ser un fondo para jueces magistrados y ministros todo esto es lo que se va a revisar con la reforma y van a haber ahorros importantes porque todo esto no se olvide es dinero del presupuesto público es dinero del pueblo el presupuesto aunque lo repite y lo repite y lo repita y parezca disco rayado no es dinero del gobierno es dinero del pueblo esto que es elemental no se sabía ustedes claro que lo sabían pero hay millones de mexicanos que no lo sabían porque se decía el presupuesto del gobierno no si nosotros somos simples administradores de los dineros del pueblo no había conciencia de eso por eso no cuidaban nada que fuesen bienes del gobierno los encampanadores los que son sacaban a funcionarios para que se corrompieran les decían si no es tuyo y el que iba en un carro en una calle con baches hasta le metía más porque el carro no era de él era del gobierno no el presupuesto es público y tenemos la obligación de cuidarlo y es doble mente reprobable la corrupción o sea es más cuestionable lo que hace un funcionario público que roba a lo que se dedica un ratero de la calle los dos son corruptos pero hay niveles porque el funcionario público tiene la misión de cuidar el dinero del pueblo y se lo roba lo eligieron lo nombraron para eso el otro anda viendo quién se descuida y además corría antes más riesgo de que lo agarraran y sin duda era reputado señalado como rata perdón ratero ladrón y el funcionario público ni siquiera perdía su respetabilidad hasta se le aplaudía voy a hacer un negocio estoy a punto de hacer un negocio me están ofreciendo comprarme computadoras pues yo no sé nada de computadoras pero voy a investigar quién quién sabe y lo contrato y hago mi empresa y vendo las computadoras y una computadora que vale cinco mil pesos la vamos a vender en veinte mil nada más tengo que dar un moche de cinco mil gran negocio en general y se pensaba que era algo normal no voy a dejar de decir lo que en una ocasión no hace mucho dijo un alto funcionario público de que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México exactamente lo opuesto porque la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo los corruptos son los de arriba la gente de los pueblos las familias mexicanas hay gente honesta pero el aspiracionista que quiere tener un Ferrari y vivir en Rubén Darío ahora Carlos Salinas tener un depa en Miami y un yate y un avión particular no pues ese ese sí pero no son todos los mexicanos y cómo aguantado nuestro pueblo cómo no se contagió porque estuvieron tentándolo 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 por siglos el que no tiene no vale lo que siempre decimos cómo te ven te tratan aprovecha la oportunidad el que no avanza el que no tranza no avanza qué vas a andar ayudando a otros si son malagradecidos piensa en tus hijos aprovecha nada 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 hagan una investigación ustedes que son mirones profesionales donde viven los políticos aquí en la Ciudad de México ¿Dónde viven? En Las Lomas Sí En Polanco General, sí Sí En Salinas, antes Darío No todo el que vive ahí Es corrupto También aclararlo Debe haber gente buena Que hizo su dinero Con esfuerzo, con trabajo De conformidad con la ley Y merece respeto Nosotros tenemos que estar En contra de la riqueza Mala vida Porque eso ha hecho Mucho daño a México Mucho daño Esa es la causa Principal La causa principal De la desigualdad Económica y social La corrupción Política Yo siempre he dicho aquí Que Y no está mal Para que Repetirlo Para los jóvenes De que Antes Nos enseñaban En la escuela Quienes estudiamos Ciencias sociales De que existían El burgués Y el proletario Y que La acumulación De capital Se llevaba a cabo Por la explotación Del burgués Al trabajador Y que Con Esa ganancia Que obtenía El dueño De los medios De producción Porque Explotaba El trabajador Porque No le pagaba Lo justo Esa plusvalía Era la que Formaba El capital Y así Furge La burguesía Y el Proletariado Bueno Eso Aplica Relativamente En México Porque En nuestro país Las grandes Fortunas No se hicieron De esa manera Se hicieron Mediante La corrupción Al amparo Del poder público Se Tenía Secuestrado El poder público Y Se llevaron A cabo Políticas Para Entregar A una Minoría A los Allegados Al poder Bienes Del pueblo Y de la nación Bienes Públicos Y así Se formaron Las grandes Fortunas Es Muy Fácil De demostrar Ustedes Conocen La revista Forbes La Mundial Porque hay Una Nacional Creo La revista Forbes Empieza A publicar La lista De los Hombres Más Ricos Del mundo El primer Año Que publica La lista Es 1988 1988 1988 Y De los Mil Más Ricos Del mundo Porque Decidían Solo Incluir A los Que Poseían Más De mil Millones De dólares De capital En el 88 Solo Aparecía Una Familia Mexicana Creo Que con Dos mil Quinientos Millones De dólares Los Garzazada En el 88 Entró Salinas En el 88 Y empezó La política De privatizaciones ¿Estamos De acuerdo Con eso? Sí, pero no La piñata Sí, La grande Fue Con Salinas Porque Fueron Los Bancos Y Las Grandes Empresas Recordemos Las Empresas Todos Los Bancos Todos Las Minas Fue Salinas Teléfonos De México No, Ferrocarriles Fue Cedillo Hay hasta Un libro ¿Cuántas? Como Salinas Aseguradoras Hay un libro A ver si Ponesla Se llama Porque Le llamaban Eufemísticamente Desincorporación A la privatización Desincorporación De Empresas No Estratégicas Y Empezaron A Rematar No Fue Entonces Cuando Este Desaparecieron Telecom ¿Telegrafo? No Se fue después Sí Bueno El caso Es Que para Finales De Salinas En el 94 Lo pueden ver En la revista Forbes O sea Empieza a publicar La lista En el 88 89 90 91 92 93 94 Ya En la lista De los más ricos Del mundo Ya aparecían 24 Y en el 88 Al inicio Del gobierno Uno Y esos 24 Ya En su conjunto Reunían 48 mil Millones De dólares Si no Les Este Gusta Lo que estoy Diciendo Ah Aquí está Aquí vienen Los datos También para Los jóvenes Es buen libro Se los Recomiendo Él fue Jack Robocinski Él fue Secretario El encargado De la Desincorporación O sea Es El que Ejecutó La orden Junto Con otros Era secretario De esta Comisión Si mal No recuerdo Y eso Lo podremos Ver El que Está Ahora De comentarista Que estuvo El secretario Del trabajo Sí Era secretario A ver Porque ya me falla La memoria Pero Sí Creo que era Secretario De la Comisión Sí Pero antes Eso era con Hacienda Con Aspe Hay Hay un Libro Que Editó el Fondo De Cultura Económica También como este El caso es Que En seis Años De dos mil Quinientos Millones De dólares A 48 mil Millones De dólares Y México Pasa a ocupar El cuarto lugar En el mundo En multimillonarios Solo superado Por Estados Unidos Japón Y Alemania Entonces La corrupción Es lo que más Ha dañado Al país Es la causa Principal De la desigualdad Por eso Hay que Desterrarla Y esa es La clave Para que Nuestro País Siga Creciendo Y siga Habiendo Bienestar En nuestro Pueblo Si regresa La corrupción Si regresa El salinismo Como política No hay Salida Y eso No le conviene A nadie Porque cuando Se enferman Por la ambición Al dinero Se vuelven Irracionales Ya no les importa El país Una vez Uno de estos Beneficiales Este Que Defensor De las Privatizaciones Hay hasta Un testimonio Hablando Con otra Persona Decía Este Lo voy a Comentar Porque es que Si no Los jóvenes No van A entender Bien Lo que Sucedió Desgraciadamente En el periodo Neoliberal Es una Llamada De Roberto Hernández Que Durante El gobierno De Salinas Se quedó Con Banamex Porque Quería Quedarse Con Teléfonos De México Y Decidieron Entregar Teléfonos De México O Presentó Mejor Oferta Carlos Eslin Y para Compensarlo A Roberto Hernández Le dieron Banamex Y Surgió Porque No Eran Ricos O No eran Tan ricos Fue Una Nueva Camada De Ricos Le llamaron El grupo Compacto Es una Nueva Oligarquía Que creó Salinas Con Los bienes Del Pueblo Y De La Nación Entonces Él Creo que Tiene una Casa En Londres Y Desde Allá Habla Por Teléfono Con La Maestra El Vester Gordillo Pon La Llamada No La Llamada El Texto Para que Vean Cómo Era En ese Entonces La Maestra El Vester Era La Dirigente Del PRI Sí Pero Era Dirigente Del PRI En El Congreso Coordinadora Parlamentaria 2003 Eso Ayúdenme 2003 2006 2003 2006 2006 Entonces Estaban Estaban Impulsando Las Reformas Estructurales Que todavía Quedaban La Fiscal La Energética Sí Y Entonces Hablan Por Teléfono Creo Que Estaba Fox ¿No? Sí Fox Para que Vean También Los Jóvenes El Cambio Que Hubo Cuando Salió El PRI Y Entró El PAN Van A ver El Cambio Está En Un Libro Esto Fue Una Grabación De Esas Ilegales Que Hicieron Los Adversarios De La Maestra El Bester Porque Después La Quitaron Así Fue ¿No? Eso Es Y Entró Echa Fue Sí Entonces Para Dejarla Mal Dieron A Conocer La Llamada Pero Son Documentos Históricos Hay Ciertos Testimonios Que Valen Mucho Para Conocer Lo Que Sucedió En Nuestro País Durante El Período Neoliberal Porque Está Muy Difícil Que Un Escritor Como Aguilar Camín O Como Krause O Roger Bartra Hagan Una Investigación Sobre Eso Yo Lo Reproduzco En Un Libro Este Yo Creo Yo creo Que En El Último En El Degracias Porque Se va Dirigido A Los Jóvenes Si no A lo que voy es que le dice La señora Alvester Que Está muy pendiente De Lo que Él Pueda Opinar Y que han Tenido aquí en México Reuniones Con Reyes Heroles Y con Otros Este Este Intelectuales Y Funcionarios Y Pero Creo que Su Opinión Es Importante Entonces Le dice Roberto Hernández Que él está viviendo En Londres Y que En Europa Pues Lo que se está Procurando Es Los Cambios Para Que Se lleve a cabo La reforma Laboral ¿Qué era la reforma Laboral? En ese En ese entonces Pues era Mantener congelados Los salarios Y quitar Prestaciones A los Trabajadores Y también La reforma Fiscal Que era El cobrar IVA A Alimentos Y medicamentos Y le dice También De la Reforma Energética La privatización Del petróleo De la industria Eléctrica Y ya Le contesta No Pues Estamos De acuerdo Este Siempre Así Ya lo Tienes Es Que Es Importante Le ofrezco Disculpas A los Dos Tanto A la Maestra Como A Roberto Nantes Pero Lo público Es público Y además Este Está De por Medio El futuro De nuestra Nación Me dice Dice La maestra Muy entusiasmada Reuniéndonos Con algunos Actores Para ver Sobre Lo Hacendario Sobre La reforma Energética Que ya Ves Que está Ahí Muy En la Discusión Nos Hemos Reunidos Reunido Con Barrio Imagino Que Barrio El de Chihuahua Entre Otras Cosas Amén De saludarte Manifestarte Una vez Más Como Siempre Mi Reconocimiento Le dice Que muy Bien Le dice Roberto Hernández Y luego La maestra Elbester Porque Están Habiendo Reuniones Con Empresarios Con Banqueros Con Una serie De Gentes Para Ir Ideando ¿Qué Vamos A Hacer En Días Pasados La Comida Fue En Casa De Francisco Barrio Estuvieron Algunas Personalidades Como Carlos Slim Federico Reyes Heroles Ya Te Imaginarás A Mí Me Toca El 24 Si La Reunión Y Dice Roberto Hernández Oye ¿Por qué No invistas Alfredo Jarelu Alfredo Es empresario Y es amigo De Roberto Hernández Y hago un paréntesis Para decir que Alfredo Jarelu Es una muy buena Persona Y es el mejor Promotor del Béisbol En México Cierro Paréntesis Bueno Elbester Le dice Alfredo Jarelu ¿Cómo no? Invítalo Le va a dar Mucho gusto Porque Yo no estoy Pensando En regresar Hasta el año Que entra O sea No viven Aquí O viven Una temporada Estoy de acuerdo Dice la maestra Elbester Nada más Que quiero Que sepas Que en todos Los actos Que hago Y realizo Estás presente Ya Bueno Oye Te decía Esto es Roberto Hernández Fíjate Que lo de las Reformas Es muy importante No sabes Tú estarás Más al tanto Pero ahora Que yo estoy Viviendo aquí En Londres Los problemas De la falta De haber tomado A tiempo Reformas En toda Europa Especialmente Las laborales Ya están creando Un problema Después de todo Lo que está pasando En Europa Es Importantísimo Este documento Porque lo que Creó el problema Fueron precisamente Las Reformas Reformas O ya A Francia La tienen parada Los sindicatos Ahora Aunque el gobierno Ya se fajó Y va para adelante ¿Verdad? Sí Lo que pasó ayer Pero yo creo Que la reforma Sobre todo La fiscal Impuestos Ya están hablando De las llamadas Reformas Y esto En efecto Es Con Fox Y ya viene Luego Peña Y Las ejecuta Pero es la agenda Impuesta Desde el extranjero Del Banco Mundial Del Fondo Monetario Internacional La agenda Neoliberal Si ustedes Se dan cuenta No hay nada Aquí Acerca De los problemas De México Mucho menos Sobre el problema Grave De la corrupción O no se habla De impulsar Actividades productivas De crear empleos Nada Es esto La maestra Dice impuestos La laboral No Dice Roberto Por aquellos Por aquellos Que dudan De que El gobierno Estaba tomado Porque ¿Dónde está El presidente Aquí? ¿A quiénes Mandaban? Porque Así sucedió Fue la fiscal Impuestos Y la energética La laboral La laboral No tanto Mira Yo te diría Que son impuestos Y la parte Y la parte energética Ajá Muy bien Yo creo que Con esas dos Ya La maestra Elbester Que sacáramos Adelante ¿Verdad? Y yo creo que Va a haber Dice Roberto Hernández Una ventana A finales de año En el último Trimestre Que se pudieran Poner de acuerdo Ya hasta ahí Déjalo ya ¿Dos mil? Tres Entonces Esto era Lo que sucedía Y Ofrecerles disculpas A todos Estos actores Y decirles Algo Que Se le atribuye A un Dirigente Yaqui Y que es Oportuno Repetir Porque De ahora El comportamiento De Roberto Hernández Y de la maestra Elbester Es otro Y de muchos Empresarios Que han cambiado Decía Un dirigente Yaqui Antes Como antes Ahora Como ahora Ahí queda eso Antes Como antes Ahora Como ahora Antes Así era Lo permitían Hasta Se legalizaba En el Congreso En el Poder Judicial Desde luego Lo permitía el Ejecutivo Ahora Ya no Ahora es como ahora Ahora Donde ya no se permite Que la agenda La impongan Del extranjero Ni esté Ni esté Solo Al servicio De una minoría Que no esté En la agenda El bienestar Del pueblo Que no esté En la agenda Mejores ingresos Mejores salarios Que no esté En la agenda Da el derecho El derecho Del pueblo A la salud A la educación Ahora es como ahora Y eso es la transformación Y yo agradezco A todos Estos personajes Casi a todos Que han entendido Que son nuevos Tiempo Y que además Se está probando Que funciona Y que nos va bien A todos Le va bien Al pobre Y le va bien Al rico Si no se permite La corrupción Si hay Justicia Si hay Legalidad Si hay Un auténtico Estado de derecho México Se enaltece Lo que está sucediendo Se convierte En una potencia Esa es la clave Lo otro Era la decadencia Esto da Pena Entonces pues vamos Muy bien Presidente A ver Y varios analistas De derecha Lo criticaron Porque su gobierno Hizo público El mecanismo En cómo se financia Latinus Se indignaron Además Por mostrar Los pagos Que hizo Latinus A Loret de Mola A Lorenzo Córdoba A Víctor Trujillo Brozo Y a Denil Dreser Y el propio Córdoba Dijo que el suyo Era un gobierno Autoritario Y que la mañanera Con Pablo Gómez Fue una amenaza Para la libertad De expresión Además Córdoba Córdoba Se atrevió A decir A unos meses De que usted Deje el cargo Que usted Tiene la pretensión Autoritaria Y lo cito De ejercer Un poder Total Y absoluto ¿Qué le responde A quienes afirman Que usted Es un autoritario Y que está En contra De la libertad De expresión Por evidenciar Las irregularidades En la operación De las empresas De salud Que están Detrás De latinos Pues es que Están enojados Deben de Serenarse ¿Cómo no vamos A informar Si Es dinero Público Y además De Una cuenta Del extranjero Si ellos Constantemente Están denunciando Supuestos casos De corrupción En contra Nuestra Y están A favor De la transparencia ¿Por qué? Les molesta El que nada debe Nada teme Yo eso es lo que Opino Y además Que tienen derecho A expresarse Nosotros no somos Autoritarios Nada más que Ya basta De hipocresías Porque Esa es De las características De los Conservadores Son Muy Hipócritas Muy Corruptos Y muy Autoritarios Y lo puedo Probar Científicamente Es histórico Pero Precisamente Por esa hipocresía Solo ven La paja En el ojo Ajeno Y no la Viga En el propio Es una Especie De Dogmatismo De Enajenación Por eso Lo mejor Es Pues No No engancharse No enojarse No caer en ninguna provocación Y hacer nuestro trabajo Sin odios Sin rencores Nada más que Si necesitamos Limpiar Purificar La vida pública Y no vamos a estar hablando en abstracto Como ellos A ver Narco Presidente De AMLO Pruebas ¿Dónde están las pruebas? Si nosotros decimos Latinos Tiene Recursos Públicos Y de ahí Se le paga A periodistas Conservadores Que están en contra De la transformación Del país Y lo probamos ¿Cuál es el delito? Que por cierto Un abrazo A Pablo Gómez Que Estaba dando Un patatús Pero Está bien Está muy bien Estoy enterado Pablo Estuve Informado Desde el principio Y sabía yo Todo lo que te estaban haciendo El estudio Que te hicieron Y Que saliste Muy bien Este Y adelante Y adelante Y también aprovecho Siendo un paréntesis Para felicitar A los dirigentes Y al pueblo Francés Por lo Que Sucedió ayer No tienes No tienes ahí Alguna gráfica Hace poco Yo dije En una entrevista Que Me hicieron En el Chamuco Que los pueblos Del mundo Son humanistas Y Son progresistas Por eso La derecha Y el conservadurismo No tienen Futuro Que cuando crece La derecha Es porque La izquierda Anda mal Sobre todo En su capacidad De dirección En sus cuadros Dirigentes Pero que Los pueblos En todo el mundo Están A favor De la fraternidad Y de la libertad Y de la igualdad Aprovechando Que estamos Hablando De Francia En todo el mundo Y ayer Se demostró Y hace poco Lo mismo En El Reino Unido Que ganaron Los laboristas Con amplio margen Y El dirigente Opositor Laborista Que me invitó Al Parlamento Corby Yo estuve En el Parlamento En Londres Y es muy interesante Porque El primer Ministro Tiene que ir Una vez A la semana Y él Es el Dirigente Del Partido Que está En el gobierno Y Que es el Que tiene La mayoría Y Corbyn Era Del Partido Laborista Era el Dirigente Y estaba En oposición Entonces Se ponen Frente A frente El primer Ministro Que representa Al gobierno Y a la Bancada Mayoritaria Y en Frente El Dirigente De la Oposición Pero Es un Salón Así No Menos Este Más Pequeño Que este Antiguo Entonces Es una Mesa Angosta Y Están A un Metro Y Se están Diciendo Cosas Parlamento Un Debate Así Y Luego Corby fue Candidato A Premier Ministro No Ganó Hubo Diferencias Al interior De su Partido Lo Acusaron De Radical Porque Es un Hombre Consecuente Defensor De los Trabajadores De las Causas Justas Y Llegaron En Su Partido A Expulsarlo Y Se volvió Independiente Y Ahora Que Triunfa El Partido Laborista Su Partido En el que Militó Durante Mucho Tiempo Y que Fue El Dirigente Como Candidato Independiente Le Gana A su Partido En su Región Y Sale Electo Como Parlamentario Y Estaba Estaba yo Leyendo De que Él Está Contento Con el Triunfo Pero Considera Que hay Mucha Moderación En el Ministro Que Triunfó Que Además Triunfó Un Margen Muy Amplio Nunca Los Conservadores Habían Obtenido Una Derrota Así Desde el Siglo XIX Eso En Inglaterra Y Ayer En Francia Que Había El Riesgo De que La Derecha Dominara En el Parlamento Y Se Lleva A cabo Una Estrategia De unidad De todas Las fuerzas De la Izquierda En Francia Tiene Mucho Que Ver Melenchon Que Lo Conocí Es Mi Amigo Gran Dirigente Conocí Hace Diez Años Que Fui A París Eso Es Sí ¿Cómo En qué Año Fue Eso 2015 2015 Sí Ahí cené Con él Esa noche Y Nos Conocimos Esa vez Y Este De luego Vino Aquí Sí En julio El 22 Entonces Él Es Ahora El dirigente De este Agrupamiento De izquierda Que obtuvo Mayoría De todas Formas Este Es El nuevo Frente Popular De Melenchon Que hay Otras Fuerzas Está El Partido Socialista El Partido Comunista Partidos Verdes Muchas Otras Organizaciones Que se unieron Por el Temor A Esto Que Es la Derecha Allá 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 Le dicen Ultraderecha Pero no Yo sostengo Que No hay Ultraderecha Es derecha Aquí y en Cualquier lugar Respeto Respeto mucho A los que Hablan De ultra Lo que pasa Que La ultraderecha Es Más Cínica Y la Derecha Es Más Hipócrita Pero en el Fondo Es lo Mismo Entonces Este Juntos Es Es el Presidente De Macron Estos son También Derecha Y esta Es La que Daba Más Miedo La Señora Le Pen Entonces Se unen Primero Este bloque Que tiene Mayoría 182 Asientos En el Parlamento Estos 163 Que Este es Como un Centro De Socialdemocracia Estos Son Los Republicanos Es De La República ¿No? Movimiento Por La República O algo Así Derecha Igual Que Esto Entonces De Acuerdo A La Constitución Francesa Puede Continuar El Presidente Macron Pero Por La Tradición El Primer Ministro Y ya Lo Hizo Tiene Que Renunciar Y Lo Mejor Digo Bueno Lo Más Lógico Es Que La Alianza Parlamentaria Se De Así Nada Más Que El Primer Ministro Tendría Que Ser De La Izquierda Ya Dijo Que No Que Transitoriamente Se Queda Bueno Ya No Me Meto En Eso Pero La Verdad Me Da Mucho Gusto Por Europa Que Ya Estaba Muy Empolvada Este Muy Rencia Con Ese Conservadurismo ¿No? Galopante Este Y Ahora Es Como un Despertar De Europa Y Lo Lo Celebro Bastante Lo Celebro Mucho Y Más En El Caso De Francia Por Todo Esto Que Está Sucediendo Bueno Vámonos Con Federico Ya Si deberías Tú Intervenir Ya Me Ayudaste Señor Presidente Precisamente Melenchón Cuando usted Salió De La Casa De Los Estudiantes De América Latina Definió Usted Dijo Allá Esa Minoría Rapaz Salió Y Caminó Por París Fue A Notre Dame Usted Presidente En El 2015 Pero Melenchón Dijo No hay más que una derecha Y no hay más que una izquierda Pero por ello le pregunto Y basado en su tesis En el capítulo 2 De la formación del Estado mexicano De 176 páginas ¿Cómo se define usted frente a la propiedad social y la reforma al 27 constitucional del presidente Salinas? Con todo respeto, señor presidente, me parece que debería enviar usted una iniciativa preferente al Congreso, ahora que las condiciones son diferentes, para hacer una contrarreforma La del presidente Salinas, porque hay condiciones en Yucatán donde hay siervos de la gleba Y el enequenero regresa a la condición que prevaleció antes del porfiriato Si habría tiempo para, antes de concluir su administración, señor presidente, pensar Y consultar con el Congreso Que es más cercano a su pensamiento En la recta final De esta cuarta transformación, por un lado Y en ese mismo sentido coincide Aquel líder que usted nombró Cuando era Cuando usted proponía a los dirigentes De las casas de Tabasco En los estados de la República Me parece Salazar en Jalapa Que decía que era el momento En reconsiderar algunas órdenes Del artículo 27 constitucional Y allá en Jalapa también surgió El término de la revocación de mandato Cuando usted proponía a los dirigentes De las casas del tabasqueño En la República Mexicana Entonces, quisiera este primer planteamiento Y uno segundo, para no afectar el tiempo de mis colegas Pudiera responder, señor presidente Sí, pues hay necesidad de revisar Estas reformas que se hicieron En el periodo neoliberal o neoporfirista Por ejemplo, el abuso En cuanto a la desaparición Prácticamente De elegido Eso debería de revisarse Sobre todo Porque se ha abusado De esa reforma Y hay ejidatarios Entre comillas Como ya se puede Comprar la tierra ejidal Han surgido Acaparadores Y hay ejidatarios Que tienen hasta 10 mil hectáreas Ejidatarios Y compraron Por ejemplo En Las playas La Riviera Maya Por ejemplo Y en Baja California Sur Grandes extensiones De terreno Entonces, regular eso Podría llevarse a cabo Una reforma En ese sentido Yo ya no puedo Hacerlo Pero La transformación Va a continuar Y siempre buscando Lo que más Conviene El juicio práctico Porque Si se va a llevar a cabo Una cancelación De la reforma Del 27 Y va a generar Un ambiente De Malestar De intranquilidad O de inestabilidad Económica Financiera Que afecte al país Hay que valorar Si Son malos beneficios Adelante A correr los riesgos Pero muchas veces No son Importantes Los beneficios Hay muchas Formas De ayudar Al pueblo De distribuir Lo que Es fruto Del trabajo De los mexicanos Por ejemplo En la época Del general Cárdenas Un mecanismo De ayuda Al pueblo Fue la distribución De la tierra Porque General Cárdenas Benefició A Un millón De familias Campesinas Que en aquel Tiempo Era muchísimo Del 34 Al 40 Entregó 18 Millones De hectáreas Entonces Eso Permitió Que el peón Que no tenía Donde sembrar Pudiese sembrar Y tener alimentos Y eso es justicia Pero Hay otros Mecanismos De distribución Que no necesariamente Pueden ser Pueden ser ahora La distribución De la tierra Por ejemplo ¿Qué estamos Haciendo Nosotros? Estamos Distribuyendo La riqueza Distribuyendo El ingreso Distribuyendo El presupuesto Solo La distribución Del presupuesto Es Importantísimo Me refiero A una distribución Justa Del presupuesto Porque antes Y Me pueden Refutar Pero no Había La distribución Del presupuesto Que hay ahora Puedo Probar Cómo Le está Llegando El presupuesto Público Los Nueve Billones Del Presupuesto Nacional Cómo Se distribuyen Y cómo Reciben Aunque sea Una pequeña Porción De ese Presupuesto El 90% De los Mexicanos De manera Directa Y el 10% Restante 10% Restante Se beneficia Porque como El 90% Está Recibiendo Apoyo Directo De la Tesorería De la Federación Tiene Recursos Para Fortalecer El mercado Interno Tiene Capacidad De compra Y se Beneficia El comercio Y se Beneficia La industria Y no Hay Crisis De Consumo No No Solo No Hay Desempleo Entonces Son Mecanismos Que Pueden Aplicarse El objetivo Tiene Tiene Ser El Bienestar ¿Cómo Llegar Al Bienestar? Que Significa Estar Bien Esos Son Los medios Que Se Deben De Utilizar Entonces En el próximo Gobierno Se tiene que Analizar Todo esto Es Es lo Mismo De Lo De Las Pensiones ¿Cómo Estamos Resolviendo Lo De Las Pensiones? Había Una Forma Que Es Cancelar Las Iniciativas Los Cambios Que Hicieron Zedillo Y Calderón Quitando Las Afores Y Que El Gobierno Manejara Las Pensiones De Los Trabajadores Como Era Antes Dijimos No Porque Va A Generar Mucha Inestabilidad ¿Cómo Le Hacemos Para Resar CIR Para Reparar El Daño? Ya Conseguimos Cómo Hacerlo Siguen Las Afores Nada Más Que Ya No Abusando Porque Porque Las Afores Cobraban De Comisión Las Afores Mexicanas Que Eran Muy Influyentes Y Que Casi Dominaban En Hacienda Porque Había Esa Promiscuidad Política Y Económica El Gobierno Era Un Comité Al Servicio De Una Minoría Entonces Como Pintamos La Raya Cómo Es Que Vas A Cobrar Tú Más Por Administrar Los Fondos De Las Pensiones Cómo Vas A Cobrar Más De Comisión Que Lo Que Se Cobre En Estados Unidos Que Lo Que Se Cobre En Canadá Que Lo Que Se Cobre En Chile En Argentina En Cualquier Parte México Era El Que Más Pagaba En Comisiones Para Afores O sea Los Trabajadores Que Hicimos Una Fórmula No Te Vamos A Quitar Las Afores Vas A Seguir Manejando Administrando Nada Más Que Ya No Vas A Cobrar Ese Porcentaje Lo Tienes Que Reducir De Acuerdo A Una Fórmula Que Dio La Suma Y La División De Lo Que Cobran En Varios Países Un Parámetro Este Es El Promedio Y esto Es lo Que Vas A Cobrar Y eso Que Se Aprobó En El 20 Ha Significado 40 mil Millones De Pesos De Ahorro A Los Trabajadores Y Tenemos Proyectado Que Para El 30 Va A Llegar A 160 Mil Millones De Trabajadores Todas Maneras Como Fue Una Reforma Bárbara En Contra De Los Trabajadores De Todas Formas No Iban A Recibir El 100% Al Jubilar Iban A Recibir Con Esta Reforma Y También Que Hay Que Reconocerlo Los Empresarios Aumentaron Las Cuotas Voluntariamente Pero De Todas Formas Esto También Lo Hicieron En El 2020 Lo Hicimos Conjunto El Sector Empresarial Hay Un Dirigente Que Aprovecho Para Mandarle Un Saludo Del Consejo Coordinador Empresarial Carlos No Es el Nuevo El Anterior Salazar Carlos Salazar Ese Ayudó Ayudó A esto De Que Los Empresarios Voluntariamente Aportaran Más Porque Ellos Mismos Sabían Que Era Una Gran Injusticia La Reforma Esta De Sedillo Este Un Trabajador Que Ganaba Diez mil Pesos Al Jubilarse Iba A Recibir Dos mil Quinientos Así Cuando Mucho Tres mil Entonces Le fuimos Subiendo Ellos Aportaron Esto De Bajar El Cobro De Las Comisiones Pero De Toda Manera Se Llegaba Al 60 Si Ganaba Diez mil Le iban A dar Seis mil Que Hicimos Ahora El Fondo De Pensiones Para Darle Los Cuatro Mil Y Que Si Ganaba Diez Cuando Se Jubila Si Gana Diez Cuando Se Jubila Reciba Los Diez Entonces No Hicimos No Cancelamos Las Aforas Y Logramos El Propósito De Que Se Hiciera Justicia Con Los Trabajadores Pensionados Todavía Nos Falta Lo Del Issste Pero Ya Hay Una Iniciativa Con Ese Propósito Este Que Fue De Las Que Presentamos Y Va A Ayudar También Mucho Entonces Por Lo Del 27 Que Puede Hacerse Siempre Y Cuando Se Busque Que No Sienta La Gente Que Tiene Estas Sierras Que Es Una Expropiación Acabamos De Estar Ayer Con Con Los Yaquis Me Un Gusto Bueno A Todos Este Porque Por Primera Vez Después De Que El General Cárdenas Les Dotó De Sus Tierras O Les Reconoció Sus Tierras Que Porfirio Díaz Se Las Querían Se Las Quería Quitar Y Como No Se Dejaban Resistían Les Declaró La Guerra A Los Yaquis Y Hubo Se Calcula Alrededor De 15 Mil Yaquis Asesinados Se Compró Armamento Para El Ejército Porfirista Para Esa Guerra Armas Modernas Te Mandaron Miles De Soldados Y Deportaron A Miles De Yaquis También A Trabajar Como Esclavos En Las Haciendas Senequeneras De Yucatán En Las Haciendas Cañeras Una Gran Injusticia Un Exterminio Entonces Estamos Llevando a cabo El plan De Justicia Al pueblo Yaqui Como Otros Planes Y Ayer Ya Les Restituimos En Total Durante Nuestro Gobierno 45 Mil hectáreas Les Restituimos El Agua Se Les Está Haciendo Un Acueducto Y Un Sistema De Riego Más La Rehabilitación De Uno Existente Para 38 Mil Hectáreas De Riego Y Se Les Restituyeron 45 Mil Hectáreas Y Terrenos Y Terrenos Que Estaban Ocupados Por Propietarios Que Ya Habían Logrado Sus Escrituras Aunque Los Yaquis Sostienen Que Eran Tierras De Ellos Entonces Había Ahí Una Disputa Por la Tierra La Lucha Por La Tierra Y No Actuamos De Manera Arbitraria Hablamos Con Los Propietarios Y Les Compramos Las Tierras Y Se Les Entregaron Las Tierras A Los Pueblos Y Los Propietarios Quedaron Conformes Y Es Justicia Por Eso Regreso Es Muy Importante Seguir Combatiendo La Corrupción Porque Si Se Combate La Corrupción Hay Presupuesto Y Teniendo Presupuesto Se Pueden Resolver Muchos Problemas Te Puede Ayudar Mucho A La Gente El Problema No Es La Falta De Presupuesto El Problema Es La Corrupción Si No Hay Corrupción Hay Presupuesto Y Si Hay Presupuesto Hay Manera De Ayudar A La Gente De Hacer Justicia Eso Es Lo Que Puedo Comentarte Basado En Su Denuncia A La Corrupción Usted Dijo Como Candidato A La Presidencia Señor Presidente En Marzo Del 2018 En Izúcar De Matamoros Puebla Que De Acuerdo Con Información Del Banco Mundial Por El Tema De Corrupción Se Podría En El Caso De México Abatir 900 Mil Millones De Pesos Al Año 900 Mil Millones Anuales ¿Se Alcanzó Ese Objetivo? Sí Y puedo Hacer La Cuenta Mínimo Por Evitar La Corrupción Es Un Billón Al Año Eso Nos Ha Permitido Financiar El Programa De Los Adultos Mayores Todo El Programa De Bienestar Es Que Les Hago La Cuenta Así Rápido El Huachicol Pon El Huachicol Lo Que Se Ha Logrado Ahorrar El Que Paguen Impuestos Los Que No Pagaban Que Ahora Sí Pagan Porque Repito La Frase Antes Como Antes Ahora Como Ahora Nada Más Por Robo De Hidrocarburos El ahorro 332 mil Millones De pesos Imagínense El ahorro Bueno A ver Si no está La Lámina De Ingresos Desde Que Llegamos Hasta El 23 De De Del SAT De Cómo Siempre Están Aumentando Los Ingresos O Pon La De Ayer También Y Lo Más Importante Lo Que Tiene Que Ver Con Obras Y Adquisiciones Ayer Una Gran Fuga Una Obra Que Costaba Mil Millones La Cobraban En Tres Mil O En Cinco Mil Y No La Terminaban Y Las Adquisiciones Lo Mismo Bueno ¿Por qué Tanto Lío Con El Asunto De Latinos Porque Estaban Metidos En El Negocio De La Compra De Medicinas Se Robaban El Dinero De La Medicina Del Pueblo De México Los Equipos O sea Porque Esa Empresa Latinos Que Recibe Dinero Es De Los Estados Por Supuestas Porque No Se Sabe Si Entregaban O No Entregaban Compras De Medicinas Y De Equipos Entonces Con El Mismo Presupuesto Sin Aumentar El Presupuesto Alcanza Para Darle Medicina A Todo El Pueblo De México Medicina Gratuita Eso Es Lo Que Significa No Permitir La Corrupción Es Que Hay Que Combatirla No Solo Por Razones De Índole Moral Sino Porque Es Mucho El Dinero Que Se Va Por El Caño De La Corrupción Entonces Cuando No Hay Corrupción Presupuesto Rinde Alcanza Yo Les Hablaba De Los Ejemplos Construyeron Los Ingenieros Militares Y Pueden Los De Las Organizaciones Civiles Cualquier Ciudadano Contador Público Puede Pueden Hacer Hacer Una Revisión Construyeron Dos Mil Setecientas Cincuenta Sucursales Del Banco del Bienestar Es El Banco Con Más Sucursales Dos Mil Setecientas Cincuenta Quince Mil Millones De Pesos Como A Seis Millones De Pesos Por Sucursal Equipada Si Esa Sucursal Esas Dos Mil Setecientas Cincuenta Las Hubiesen Hecho En El Sistema Anterior ¿Cuánto Hubiesen Cobrado? No Las Hubiesen Terminado No Estarían Operando Porque También La Ineficiencia Es Corrupción Pero Aquí Están Esto Nos Ayuda Mucho Esto Es Del Día Cinco Pero Miren La Recaudación Estos Son Los Tributarios A Esta Fecha En El 23 Dos Billones 281 Mil Y Ahora En El Mismo Periodo Dos Billones 532 Mil 250 Mil Millones Más 6.1 En Términos Reales Nominal Es Más Del 10 Por Ciento Y Si Vemos Desde Que Llegamos Hasta Ahora La Recaudación Hacia Arriba No se Nos Ha Caído Porque Y Tenemos Que Agradecerlo Todos Los Mexicanos Están Contribuyendo Por Por Eso No Hay Gasolinazo Por Eso No Aumentan Impuestos Entonces Si Si Es Que Que Una Fórmula Para Contar Con Energía Menos Sucia Y Más Barata Sea La Puesta En Marcha De Un Tercer Reactor En Laguna Verde Miren Los Especialistas Sostienen Que Es Viable Incluso Francia No Padeció Como Alemania Ahora Con La Guerra De Rusia Y Ucrania Que Tuvieron Problemas Con El Gas Porque Francia Mantuvo Sus Plantas Nucleares Para La Generación De Energía Y Alemania La Cerró Y Está Demostrado Eso Dicen Los Especialistas De Que Hay Seguridad Completa Total Bueno Aquí Se Ha Hecho Esa Propuesta Lo Tienen Que Analizar Se Tiene Que Analizar Ahora Entre Otras Cosas Y Algo Muy Importante Es Que Llega A La Presidencia De México Una Mujer Muy Preparada Y Más En Ese Tema Creo Que Su Doctorado Lo Tiene En Energía Este Renovables O En Energías Limpias O En Energía Es 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 Esperta La Presidenta Electa Entonces Ya falta Poco Ya Ella Este Va A Presentar Su Plan En Todo Tiene Mucha Experiencia Pero En Esto No Hay Quien Le Gane Ya Yo Soy Principiante Concluyendo Señor Presidente El ingeniero Raimundo Collins Que fue Subsecretario De Seguridad Cuando usted Fue jefe De la Ciudad De México Pide Una Oportunidad En Esos Mismos Medios Ante La Fiscalía General De La República Para Que Él Presente Según Él Sus Pruebas De Inocencia Y Pide Y le Hace Un Llamado Para Que Si usted Puede Con El Fiscal General De La República Darle Una Oportunidad De Acuerdo Con Esos Medios Al Ingeniero Raimundo Collins Para Presentar Su Verdad De Hechos Te lo Voy A pedir A Rosa Ysela Rodríguez Que Lo Vea La Compañera Martínez De Sinaloa Precisamente En Culiacán Este Fin De Semana El Viernes Para Ser Exacto Se Registró Un Atentado Contra El Director De Comunicación Social De La Universidad Autónoma De Sinaloa Arnoldo Valle Sujetos Armados Ingresaron Hasta La Misma Institución A Rectoría Y Le Dispararon En Al Menos Nueve Ocasiones En Su Carácter De Jefe De Prensa Él Solicitó Protección Del Mecanismo De Derechos Humanos Y Periodistas Sin Embargo Pues Le Fue Negado Él Considera Que Su vida Está En Riesgo Ya Que Ha Sido Víctima Nos dejas Ahora La Información Para Que La Secretaría De Gobernación Lo Atienda La Secretaria Luisa María Alcalde Que Lo Va A Atender Ok Gracias Y ya Entrándonos En El Tema De La Universidad Autónoma De Sinaloa Presidente Aún No Se Da Este Diálogo Con Las Autoridades Del Gobierno Precisamente No Ha Recibido Rubén Rocha A Los Universitarios Sería Este Encuentro Allá En Sinaloa O Haría El Llamado Para Que La Secretaria De Gobernación Haga Aquí El Encuentro Con 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 Los Universitarios Pues Se Había Acordado Eso Que Se Llevar A Cabo Una Reunión Aquí En Gobernación Este Yo Creo Que Si Se Realizó Una Tengo Entendido Pero Si Hace Falta Más Diálogo Pues Con Luisa María Y Que Vengan Los Dirigentes Y Pedirle Al Maestro Rocha También Que Es Un Buen Gobernador Y Es Un Agente Sensible Y Abierta Al Diálogo Cuando Estaba La Elección Pues Había Mucho Revuelo Y Como Que Había Que Esperar A Que Pasara La Elección Para Buscar Salidas Buscar Soluciones Sin el Calor De Las Campañas Porque Ya ves Cómo Estaba El Calor Y Este Pero Ahora Que Lo Estás Planteando Lo Vamos A ver O sea Las Dos Cosas Ok Gracias Y Por Último Dando Seguimiento A La Denuncia De Monopolio A Los Combustibles En El Estado De Quintana Ro A cargo Del Empresario Español Ricardo Vega Serrano Dueño De La Empresa Corpo Gas Esos Últimos Días Han Salido A La Luz Que Ese sujeto Sin Ningún Motivo Todo Para Evitar La Competencia La Fiscalía Del Estado Llega A Las Obras Y Gasolineras En Construcción Amenazando A Los Trabajadores Con Detenerlos Los Corren Y Solo Les Dicen Que Son Órdenes Superiores Y Proceden A Sellar Estos Establecimientos Tal Parece Que La Fiscalía Del Estado A Cargo De Raciel López Trabaja Para El Señor Vega Cerrador Con Esto ¿Usted Considera También Que Deberían De Ser Electos Los Fiscales Por Elección Popular? Bueno Primero Los Jueces Magistrados Y Ministros Y Ya Hacia Adelante En La Fundación De Esa Gran Nación Que Es Estados Unidos Los Jueces Eran Electos Todas Las Autoridades Electas Por La Gente Y Todavía Se Conserva En Los Juzgados En Los Estados En Algunos Pueblos Se Consulta Constantemente A La Gente Desde La Fundación De Estados Unidos Entonces No Descartarlo Y En Cuanto A Esa Denuncia Pues Aquí Está El Procurador ¿Tú Tienes Conocimiento? Tenemos Tenemos Algunos Reportes Sobre Esa Empresa Que Tú Mencionas Sin Embargo No Estamos Vinculados Nosotros Como Procuraduría Para Ese Tipo De Verificaciones Sin Embargo A Partir De Esos Reportes Nosotros Hemos Enfatizado Las Visitas Para Ser Más Precisos En Los Términos Que Por Ley Nos Corresponde A Nosotros Pero Ahora Que Te De Los Datos Y Ayudan Presidente Buenos Días Pedro Villica En el Pelérico Universal Presidente Pregúntale Ayer Domingo A puerta Cerrada En Asamblea Interna Del PRI Se Aprobaran Diversas Modificaciones Al Reglamento Interno Entre Otras El Que El Líder Que Abre La Puerta Que El Líder Nacional Del PRI Alejandro Moreno Se Pueda Ampliar Su Periodo En La Presidencia Del Partido Ocho Años Más Algún Comentario Sobre Estas Modificaciones Al Tricolor A ver Primero ¿Qué Pasó? Porque La Gente No Sabe Hubo Una Asamblea Interna Del PRI Se Reformaron Diversos Estatutos En Los Cuales Abre La Puerta Que El Presidente Del PRI Puede Ampliar Su Periodo Por Ocho Años Más Cuántos Años Ocho Años Más O sea Reformaron Los Para Permitir La Reelección Así es Se puede Ampliar O ampliación Del periodo Reelección Hasta Ocho Años Tres Periodos De Cuatro Años Cuatro Años Entonces Son Doce Ah Pueden Dos Más Y ¿Qué Más Hubo? No Entre Eso También También Puede Lo Faculta Para Designar A Los Coordinadores Parlamentarios Del Congreso Federal Y A Los Congresos Estatales O sea ¿Puede El Presidente De Este Partido Designar Al Dirigente En la Cámara De Diputados Y En la Cámara De Senadores Y En los Congresos Estatales También En los Congresos Estatales O sea Él decide Si Quien Eso Eso fue ayer Eso fue ayer Sí En una Asamblea Al interior Del Partido Y También Negaron Neoliberalismo Lo sacaron De 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 Socialdemócrata El PRI Así Lo Negó Entre Distanciaciones Neoliberalismo Y Se Declaró Socialdemócrata Incluso Manejaron Que El PRI Es El Pueblo Vuelto Partido Bueno Un Portazo Hubo Portazo El Asesino De Colosio Es PRI ¿El Presidente? Sí Porque Los Iba A Llamar Para Que Den Cuentas Acerca Del Pemex Pemex Gate Y Del Asesinato De Su Candidato Bueno Ya ¿Cómo? O sea Que Los Que Bueno Vámonos A Asayunar Vámonos A Asayunar Ya Ya Adiós Adiós